Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quien siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así serán el fin de este mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todo cuanto ofende, y a los que hacen iniquidad, y los echarán a todos al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Palabra del Señor Explícanos la parábola de la cizaña del campo Reverendo de Iñaki Bajbé y Turu Terraza, Barcelona, España Hoy, mediante la parábola de la cizaña y el trigo, la iglesia nos invita a meditar acerca de la convivencia del bien y del mal. El bien y el mal dentro de nuestro corazón, el bien y el mal que vemos en nosotros, el que vemos que hay en el mundo. Explícanos la parábola, le piden a Jesús sus discípulos. Y nosotros, hoy, podemos hacer el propósito de tener más cuidado de nuestra oración personal, nuestro trato cotidiano con Dios. Señor, le podemos decir, explícame por qué no avanzo suficientemente en mi vida interior. Explícame cómo puedo serte más fiel, cómo puedo buscarte en mi trabajo, o a través de esta circunstancia que no entiendo, o no quiero. Cómo puedo ser un apóstol cualificado. La oración es esto, pedirle explicaciones a Dios. ¿Cómo es mi oración? ¿Es sincera? ¿Es constante? ¿Es confiada? Jesucristo nos invita a tener los ojos fijos en el cielo, nuestra casa para siempre. Frecuentemente vivimos enloquecidos por la prisa, y casi nunca nos detenemos a pensar que un día, lejano o no, no lo sabemos, deberemos dar cuenta a Dios de nuestra vida, de cómo hemos hecho fructificar las cualidades que nos ha dado. Y nos dice el Señor que al final de los tiempos habrá una tría. El cielo nos lo hemos de ganar en la tierra, en el día a día, sin esperar situaciones que quizá nunca llegarán. Hemos de vivir heroicamente lo que es ordinario, lo que aparentemente no tiene ninguna trascendencia. Vivir pensando en la eternidad y ayudar a los otros a pensar en ello, paradójicamente, se esfuerza para no morir el hombre que ha de morir, y no se esfuerza para no pecar el hombre que ha de vivir eternamente, San Julián de Toledo. Recogeremos lo que hayamos sembrado. Hay que luchar por dar hoy el cien por ciento. Y que cuando Dios nos llame a su presencia le podamos presentar las manos llenas, de actos de fe, de esperanza, de amor. Que se concretan en cosas muy pequeñas y en pequeños vencimientos que, vividos diariamente, nos hacen más cristianos, más santos, más humanos. ¡Gracias!